Vamos a seguir hablando de muchos, muchos famosos y en esta ocasión les vamos a platicar de unas famosas que se reunieron, de unas grandes actrices a quien por cierto les mandamos un abrazo muy grande, estamos hablando de la nena Delgado, de Yaya Mier y Andrea Zúñiga, que andaban haciendo juntas, que noticias nos tienen. Juntas ni a la esquina, así se llama esta puesta en escena en el Teatro Versailles. Por eso te pagamos, para que se hagas el viento de esta casa. Ah, no, 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 asistente de enfermería de Don Celso, ves como ya empezaron, o sea, por eso no se puede con ellas, yo tampoco con ellas juntas. Pero sabes por qué no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es muy perra, gata. Perra la gata. Ay, quiero que conozcan a la señora Cayetana. No, no, es que yo a usted no la aguanto, porque no quiere a su papá. ¿Por qué quiere que se muera? Que tengo este carácter. ¿Por qué? Ya, bájenle. Porque usted se llora. Los ensayos de la obra, Juntas ni a la esquina, que se estrena el próximo jueves en el Teatro Nena Delgado. No soporto la estupidez de esta. ¿Por qué naciste tan idiota? ¿Por qué naciste tan idiota? Ay, manita. Es mi castigo, es mi castigo. Era tan feliz, hija única con un hermano que ya había fallecido. Y después de como 10 años, yo con 10 años de edad, pues no nací esta. No debiste haber nacido, fíjate. No, manita, tú eres buena. Y me quitó, me quitó el trono. Claro. ¿Tú crees que la voy a querer? No, acuérdate que es muy chiquita. Te darás cuenta que Yaya no batalla ahora con su personaje, ¿verdad, Yayita? Porque, pues... Idiota y sosa. Pero ¿sabes qué? Sergio Esquivel es el encargado de dirigir a las divas en su reencuentro en los escenarios. Una pieza de humor negro, una comedia fársica muy divertida, donde se tocan temas muy, muy, muy cotidianos. Sí, todo el mundo se va. Que a todo el mundo nos sucede. El padre que se queda grande, viudo, solo, y que las hijas no se acercan a la casa más que por interés. Ya no digan nada más. Esperar a que se muera para el billete. Es el reencuentro de tres actrices, de tres divas que han hecho historia en el mundo del teatro regiomontano. Dentro de Pleito y lo que sea, ¿verdad? Pues también nos queremos un poquito, ¿verdad? Entonces, sí se van a divertir. No, claro que sí. Con ustedes dos juntas ni a la esquina. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Sí, chavita, ya nos habíamos contentado. Dios, qué temporada me espere. Pues bueno, pues nosotros no podemos decir otra cosa, ¿verdad? Pero venga, yo sé lo que le digo, se va a divertir. Se van a divertir. Los esperamos. Los esperamos. Porque juntas ni a la esquina. Con imágenes de Javier González, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.